¿Qué capítulo es este? Eh... ya me olvidé Ok, sigue con el juego ¡Oh! Mercader Eternally Forever Esteo Pero este tiene que tener cosas nuevas El primer capítulo Siempre en la misma posición, nunca sentado No se clonan, chabón Yo creo que no se puede sentar Está todo duro Tiene muchas armas encima No vale nada Le vendieron el ojo Le vendieron el ojo de vidrio No, ya lo usé, lo tiró por ahí ¿Cómo son pesetas? Ajota no pudo mejorar las armas que no te... Ah, fíjate que la plata que manejan son pesetas Sí Son petas No son putas Putas Eh, putas No, no es que diga la otra palabra Es muy parecida lo más O sea, hay un reflejo nuevo Ah, y hay un escopeta nuevo O sea... Tengo que comprar todo Mirá, ¿qué es esto? Magnum Eh, también tengo que comprar esa Guau, Leon tiene 57.300 putas ¿Qué es? Eso es mucho, ¿eh? Todo un proxeneta o algo así ¿Lo vas a vender? ¿Lo vas a vender? No, no sé qué vender Porque tengo que comprar muchas armas Ah, puedo emprender Uh, me recobró Muy pobre Muy pobre Sí, man No puedo comprar nada ahora Guau, vas a seguir avanzando Hay plata en todas partes ¿Vos se suena a faltar? Mi caes madre Creo que te voy a matar Eh, ahora no tiene el ojo brillante Ah Mirá, fijo Ah, sos otra persona Tienes varios amigos Hay algunos que están convertidos y otros que no ¿Viste? Sí, igual los tiene muy buenos O se puso, che, se puso pupilento Es que yo siempre quería tener ojos claritos, sí No había chance No brilloso O se puso la cura del zombie, ¿eh? Ah, eso me hace acordar de las pipas Que ya son morenas de piel Y se tiñen de rubio, se ponen pupilento e intenta que le queden naturales cuando ya tienen rasgos latinos No No Mala, mala elección Hay gente que no se da cuenta que hay cosas que le quedan Intento hacer el estilo blanco, pero no tiene otro color Tiene casos de los Mickey Jackson Y una cirugía estética Ese tipo le hizo bien, le quedó bien No, también era como una tipa blanca, así Pero quedó blanco No tenía ni color en los labios Bueno, es un efecto secundario Sí, yo no entiendo, o sea Necesita... Tienen otra raza No sé si entienden Otra raza significa no No, no van a llegar a... No Huevo A neg Oh, pero hasta las salpientes venían contaminadas con... Todo se pudre acá rápido Bien ocultado estaba esto Oh, pero no me alcanza para comprar la... Oculté Broken butterfly Vendé el huevo ¿Para qué? Se lo tiró un son de la calidad Este... Reci en EV5 valía más que las armas Es la calidad Estaban muertos de hambre, ¿cierto? Sí, vendían un huevo y sería más caro que la pistola ¿Y cuando te comían un huevo de oro? ¿Y cuando te comían un huevo de oro? Ah, ahí te curaba todo Pero es más fácil vender eso Morir es vivir Morir es vivir Morir es vivir Ok, gracias por la noticia Bien Bien, amigo Loco, le pusieron la grabadora Morir es vivir, vivir es morir Ah no, morir es vivir Nada más, es lo único que dicen Sobre hit Lo único que dicen es morir es vivir Junto Ah, no, dicen vivir es morir No Los mate, ya no susurran más ¿Qué significa morir es vivir? Que te tienen que matar para ver Que los muertos vivos viven estando muertos O sea, los zombies eso, que son ellos ¿Quién dijo que el juego este no es zombie? ¿Y si tiene cuernos? Hablando ¿Te acuerdas cuando dije que probablemente iban a haber catapultas? Yo pensaba en algo con piedras Y no incendiarias Y de tamaño Colossal ¿Cuáles son los frangotiradores? Es como un meteorito que baja Eso No una catapulta normal Si Ah Wow Las cajas aguantaron más que toda la fuente de piedra Increible Eran de calidad ¿Verdad? 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 Que está completamente ida Bueno, no para tan... Bueno, sí, pero... Principalmente que muere y revive Pero... Ah, yo veo zombies en este juego No sé Sí, tal vez el 5 Pero tampoco El 5 también tenía O sea, es un zombie No hay otra calificación Puede ser que se parezcan menos al zombie tradicional Cuánto Quedó... Cayó cerca Uy, fue muy cerca eso Ahí ¡Más a vos! ¡Más te es! ¡Uy! ¿Tienes casquito vos? ¡No! La parca Uy, se tropezó Que pena ¡Moríte! Metételo a ser... Eh... Plantita amarilla Yendo a serpientes para que sea feliz, vivir es morir, morir es, si dejo a Ashley aca sería muy peligroso, o es más peligrosas las piernas volando con el cielo, y todo digamos es ultra peligroso, a Ashley le importó un carancho, hay una caja ahí, para para, suelta y suelta a alguien me la van a bombardear esta, metete aca, un perro entra, 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 esta va a caer encima, me cayo, esta cosa bien, vamos bien, vamos donde esta? hay alguien ahí que esta usando el cual se aprende un juego? la nada, le di a la cabeza y me dieron la cabeza se sigue escuchando vivir es morir, se fundieron en el temita ya esta medio chota, va a venir otro y lo va a reemplazar en la caja puta no se para que giro a la manivela esta por el de allá ah allá hay un whatsapp wow, tío ey, esta tan modernizada, tiene el polvo ya se trabó el que disparaba de ahí no tiene ganas de decir dispara, no se que hacen piedra pero viste la piedra parecía de la nada o sea, ni siquiera podes levantar con uno estas como ocho personas oh, ahí viene, pará, ahí viene abajo es hora de desplastar, dijo ey, te puse unos cuernos, caro no por nada el símbolo de ari muy bien, dos dos negritos, eh che, podias haber explotado la bomba allá arriba si, pero volar en la cabeza era más de facto, bien me das pena, bro te quita la cabeza igual me das pena, bro hay una bola de fuego nomás follow me ah, ¿para qué levanté? para dispararle a los tipos ok, apuntaba para allá y disparó para abajo como fue eso? ah, no, era para dispararle a los tipos che, pero estos tienen armas mejores que tienen armas de la playstoria igual tienen armas de la playstoria igual tu fuertes las armas si, voló la puerta como ah, bueno ah, bueno dice que está en todos lados este es el tipo no convertido el día que falten los mercaderos podes elegir al tipo de Lord Sadler o a este de Pupilet o capaz que es el mismo, ¿no? se lo oculta con las lentes ahí está veo que tienes un ojo para cosas las armas no es solo para disparar es sobre desplazarse ustedes sabrán lo que estoy hablando de lo que estoy hablando veo que tienes un ojo para cosas las armas no es solo para disparar es sobre desplazarse ustedes sabrán lo que estoy hablando lo que sé los que vean The Walking Dead van a saber que es igual la voz de Daryl tal vez parecido no se sirve a mi se sirve no me va eh excepto en esa parte no, no suena como brilla la se llama esconder una spinel la las decoramos hasta las antorchas con diablo eso fue muy choto o sea el mercader medio gila no veía los pone él para mí los pone él para hacer ese primer negocio Leon, ¿dónde está tu localización? decidimos ponerlo en un castillo pero parece que era un mal movimiento significa... no te sale el español no te sale el español no me dice Illuminati suena malo tengo una idea Leon necesito que... se fue la imagen solo mi suerte hay una espada la puedo usar de arma sería la mejor arma de todos no me imagino este agitando una espada espada de platino espada de platino de platino además se ve bueno bueno ¿y después de qué? ¿después le vendes? ¿dónde está acá? ¿y qué? ¿se puede vender? no no, es objeto clave ahí ah, decorativa que echa de platino ahí ten ¿dónde está el filo? ey ¿quién guarda ahora así en...? estoy en un castor hay cuadra hay cuadra ¡mátalo! ¡párense! ¡carga el mp3! ¡mátalo! ya empezaron ok, yo no doy ¿y si los cambias? ay, sí está, sí, con el x cera, cera ¿qué es ese serenlo? ¡ensérenlo! ¡que lo maté en cara! ella está, está apuntando al marco no ven nada con esas máscaras salía en medio que lleva una tipa loca ¿cómo que loca? ah, moría así pero es que esto no se sabe en el medio Se gastó como 80 de munición a disparar en la pared Es que cuesta apuntar con esto No es bueno ¿Sabes qué? Vamos a estrenar Tomá Uy, como una magnum eso Es que es una magnum Mariposa rota se llama Me cae mejor este que el mariano Son menos idiotas No, es que no son Se escapó Son todos como Matar, 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 morir, morir, morir Es lo único que piensa Siguen viniendo más por la puerta Ey, idiotas Son idiotas, están viendo la pared Cambio de opinión Son todos unos desimbéciles Luego está el rojito acá abajo Le gusta el sábado masoquismo Se hace chulo este Es el chulo de todos los otros Ahí está ¿Puedo poner la cosa? Ah, ok, la puerta nunca está abajo Siempre tengo que subir Ya, Ashley, quédate atrás Es hora de aspirar Es hora de aspirar, hijo No, de asplastar, hijo Es hora de aspirar, punto Tiene sucio Me fumé algo Te dije que era un capo de droga esto Se aspiró la coca Es que el otro es el mercador El mercador El mercador ¿Listo? Me parece correcto No, te acordás cuando fuimos Cuando fuimos a Centroamérica Y nos... Cada vez que decíamos coca Decían coca cola, ¿cierto? Sí, sí, no ¿Qué otra cosa? Yo creo que estaba empezando en eso Sí Nos corregían siempre, lo cual Y ahí siempre dio coca cola después de eso Por las dudas, ¿eh? No será que se me enoje un negro Me quede vender drama Casi te pega Casi muchas veces te quedas mirando Ese arma es sospechoso En un castillo como este Oh, sí, está sucio Se puede romper, ¿eh? Ahora es que recargo todo mi arsenal No, está pegándole a la pared No, quería ver una de esas Se rompía Sí, doble hit Se escuchó como un eco medio falsa Fue dos mp3 que eran juntas No andaba muy bien Acá estaban los sirvientes Aprende, no hay nada acá, no hay nada Qué hermoso Cinco minutos matando a esos bichos de mil Es hora de aspirar Es hora de aspirar Eh, está bueno, dice Leon Luis Oh, no, otra vez Tengo algo para ustedes Tengo algo para ustedes Tengo algo para ustedes Eh... ¿Qué? Oh, mierda Tengo que haber derrotado cuando estaba corriendo de ellos No es bueno Una droga que va a evitar tus compulsiones Me agarró a un ataque Me agarró a un ataque Sí ¿Y tú? Sí A veces ¡Mierda! Los huevos se han tomado No tenemos mucho tiempo ¿Qué estás hablando? Tengo que irme a la medicina No, estás aquí con Leon Se le devolvió oscuro Se le da mejor con las mujeres ¿Qué quieres? Mira a Leon así por un borde ¿Por qué estás...? Me hace sentir mejor Vamos a dejarlo en eso Estás drogado Ok, con las señoritas Cal y canto Nunca entendí eso Porque no tiene cemento Para cerrar esto Es como le metes cal Y se cierra Y se cierra ¡Hola señorita! ¡Virtual! ¿Qué tema más choto? ¿Qué temazo, loco? Es del siglo No, tatuaje ¡No! ¡Man! Dejá la piscina No fui yo No Me fumé algo Estoy re fumado Para que se hombre ¿Qué carajos es...? ¿Para qué es eso? Se ríe Re-Man Era jajaja Eso es muy bajito, loco ¿Quién eres? Estás medio antiguado de ropa Me llamo Ramón Salazar Me llamo Ramón Salazar Also me llamo de este taber El primer pedido de los guardias de los grandes lords de Saddler. He estado esperando a ti, mis compañeros. No gracias, hermano. Mi, mi, tenemos una fecha. Si te preocupes por tu propio bienestar, me sugero que te acerque a ti y simplemente... become a nuestra hostia. O, Mr. Scott, puedes darnos a la chica porque no estás con un pedazo, estoy seguro. Ok, tú puedes morir. Nunca me convertiré en uno de ellos. Nunca. Si no, vas a encontrar una cura. Esa cara de lío no dio mucha seguridad. Me llamo Ramón Salazar. O sea, a todo eso le estás haciendo caso a un tipo que mide 1 metro 40. 1 metro 20, ¿qué es 1 metro 40? Fui muy generosa. No sé. Un metro, diría yo. Bueno, no sé por qué me dio pena de romper las cosas. Pues te das platita. Wow, este castillo ya no es antiguado, ¿no? Pero, ¿cómo hacen eso? Oh, falta la piecita del medio. Buena decoración, pero falta algo. Y sí, como que toda la estructura del bichango. Fin capítulo 2-3. 3-1. Ramón Salazar. Bueno... Está mejor este que el de Senhil. Más avanzado. Bueno, vamos por la derecha. No sé por qué patía la puerta. Parece que desapareció la puerta. Hay algo allá en el fondo que agarrar. No, sigue estando ahí. Hay barriles, pero me incumbre el fondo. Y si lo copas eso te lo ponen brillantito. Hay algo ahí. Ey, ¿viste donde hay munición de escopeta? ¿Quién pone en la viga ahí? Acá nadie la encontrará, es mi munición especial. Toma, te la tiré. Te voy a poner un brillo especial para saber que está acá la munición. Eh, esos caballos tiran fuego. Capturen a Luis Cera. ¿Ves que es Cera, no es Cera? Caramba, ni siquiera es Cera, porque va con Cera, Cera. He recibido confirmación de que Cera ha entrado en el castillo. El que haya regresado durante su ida me tiene intrigado. Pero debemos aprovechar la ocasión y capturarlo. Atrapamos... Uy, se pone loco. No, ahí está. Es que es con el mouse, entonces se mueve para todos lados. Atraparemos a los dos americanos en cuanto cojamos a Cera. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Pervertido. Parece que se llevó alguna vacuna cuando robó nuestra muestra. Podemos presidir de las vacunas, pero vamos a recuperar la muestra. Se nos va la vida en ello. Nos va la vida en ello. ¿Qué? Se nos muere. Estoy seguro de que mi as está algo duro. No, eso no es lo que... Estoy seguro de que hay alguien más, quizás un grupo, mezclado en todo este asunto. Si la muestra cayese en manos de esa entidad, nuestros paneles se vendrían abajo. Tenemos que capturar Cera lo antes posible. Bien. Me alegro por vos. El control es el shift. Hay que aprender eso. Con ese presión y control yo toco shift y me hace... Creo que por ahí no se puede pasar, tal vez. Atrás no hay nada. Hay ese huequito. Un cuadro. Y atrás lo mueve y... Ah, tiene algo ahí. Claro. Se iba a ver seguro. Bueno, ¿y qué? ¿Meto la llave en los bichos estos y paran de escupir fuego? No, no me parece. ¿Cuántas noftas le pusieron eso para qué? Esto... Ah, el muro se veía tirable. Parece como si hubiesen arrancado una hojita de papel de un ladrillo. Cada quien lo ve como cada cual. Otro del... Ese cosa que no es Lord Sadler. Me van a disparar en el frente como el otro. ¡Mi caja fuerte! Van a tener que empezar a revisar los cuadros. Eh, ok. Hay algo ahí. Me hice una pistola en el asiento. En el as... Siento. Es que ahí siente el as. Exacto. Me está llorando. Hay que tener para la llave. Ok, no es mi idea de llave. Yo pongo la llave y se levanta. Normalmente es así. No, es como los talleres. Ok, está bien. Oh, le campané. Ok. Ahí está. Ah, cogedlo. ¿Es que hago jueguito de las campanas? Mata. Ah, hay algo ahí. Tiene cosido los párpados. No, que... Como que no creo que sea buena idea liberar al muchacho. Pero por las dudas yo creo que Ashley la dejo arriba. Si quedas acá. Por las dudas. Ok, es como una carga. Tenés que estar diciéndole a donde... Ok, tengo que tirar de esa palanca. Ese es el problema. Nunca en silencio para que no despierte el bicho. Como que era para decir... ¡Ey! No, para como... ¡Oh! Pero este es el de los X-Men mejorados. El de Wolverine. Se puso, pero se puso esta espada directamente. No tienen... Se enojan. Vamos a darle con ganas. Este es el X-Men mejorado. Totalmente. Oh, le ha re sonocido. Oh, va a escuchar donde dispara. Ahí va. Ah, pero muy boludo. Se da en una pared. Ah, se vio fácil. Uff. 15.000. Ey, pagó muy bien, eh. 15.000 petas. Eso que ni siquiera era una barra de oro. Muy bien. Se acabó. Ya podés venir. ¿Para qué se tenía que subir? Para quedar deporte, nada más. Eh, sí. Es ese más flaco de lo que está. Wolverine mejorado no pudo con nosotros. Mátalo. Ay, no. Y se va, viste? Mátalo. Y se fue corriendo. Nomás da instrucciones el tipo. Es el manager. ¿Qué traía ese para que se quemaron todos? No sé. Todo es una bomba acá en este lugar. Es una bomba. Es genial. Mátalo y salí corriendo. Fue lo mejor que... Yo no me voy a meter. Ese no se iba a meter en el asunto. Uh. Eh, estoy acá. Nooo. Es muy imbécil. Loco, eso fue horrible. Loco, actúen mejor. Paralá. Pará, colega. Me echó una bomba, me echó que estaba despacio. Echate un gallo, ve que no soy el único. Me echó la culpa a mí. Echate todo de espalda el guaso. ¿Qué querés que le haga? Así hace las cosas. Mátalo y se va corriendo. Es lo que hay. Horrible. Me hicieron muy mal. Es lo que hay. Pero se ha ido corriendo y no sé. El de la ballesta fue el más estúpido. Jojojo. No me voy a traer un escudo. ¿Qué dicen? Sadre. Ah, Sadre. Bueno, el escudo de madera no sirve. Uh, los tengo atrás también. Compren pistolas, chabones. A ver cuándo van a avanzar de época. Muere, muere. Vivir, muere, 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 muere. Vivir, muere, muere, muere. Empieces a rezar. Empiezo a rezar. No sé. No sé. Esas son todas las balas. Sí, no me importa. Es un tren nomás. Uy. Uy. Uy, ahí está. El de la cámara. Se te clavó los pinchos y lo que le dolió fue que le pegaron. No, no los pinchos. Pasa. ¿Viste Ashley? Se quedó parada como... Y bueno, ¿qué hago, Leo? Un cerco. Un cerco. Es que you take too long. Es que además se puso a cargar. Agarrando el oro. Primero robamos. Después acabamos con el... Es que... No sé para qué los tengo que matar. Va a ser como el gigante, ¿viste? Lo mata el pedo. Muere, 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 muere. Ah, son tantos. No, más. Loco, están por todos lados. No, no, ya está. Me vas a fundir. Mátalo. Quiero su cabeza. También quiero su carne asada. Loco, estoy transformado con el vecino. Que se fue de vacaciones. O sea, no está ahora. No va a haber asado por un tiempo. Tampoco hay robo de wifi. Hasta mañana. No, pero mañana tienen que volver. Tenemos que votar mañana. Ah, no. Seguro se fue lejos para decir... No voy a votar. Como que soy argentino a la mitad. No sé, que no sepa. Es obligatorio votar. Le da el DNI a otro. Vota por mí. No identificaste nada. Che, te parecía el que vino a votarse dos minutos. Y vos no sos el de la foto. No, pero... Vos callate. No sé, yo presiono esta por también. Ah, muy bien. Oh, bueno, loco. Pero vos ya te disparé. Van a buscar a ti, pa. La van a perseguir. Toma, Gil. Loco. Eso me preocupa los de la cabeza. Pero si muere fácil. Si tenes Flashlight. Lo problema es que yo no te quedo. Vacío. Mira, está parado así. No tengo nada. Como acepto mi destino. Porque soy demasiado macho. Soy macho. ¡No! Sada... Ay, usted... ¿SE TAPA!? ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Mátalo! Hecha con gold traductor. Metele muere muchas veces con gold traductor y dice así. Muere... No, muere. Muere. mire mira mira, me puse ella a moverla para acá trabaja, trabajate a esa velocidad no hacemos nada Ashley apareció un chaboncito al lado como que se estaba camuflando vos tenes drop? si hey no está Ashley desapareció cosas que pasan gracias por ser vampiro a veces desaparece ah bueno que buena vista que tiene y a vos te gusta moverme a nivel aupar claro esa palabra la uso muy seguido nunca aupar que carajo no y ahora le dice a Leon yo te cargo discapacitada no hay un tipo arriba a usar el raffle vamos con ese movimiento vamos con ese movimiento de Leon uy por abajo también excelente situación no, ya estamos estamos dead y arriba está no no parece que todavía no hay nadie arriba es un otro otro es tuyo atrás si ya se yo pongo la prioridad de Ashley ahí viene arriba uy uy no eso es lo que hace mi vida mi vida mi vida asplastar che aprende en spanish no me la llevan me la llevan le dispare a Ashley pero no le hizo nada son unas como guida en el programa ese a todo o nada ahí está esa raíz lo puede dos tres hay cuarenta hay uno que se baja mira hay uno que baja por ahí ah no te la tuve de levantar quiero matar no cerca lejos pará loco creo que se la van a llevar pará de gritar loca pará pará como grita mi vida se escucha desde acá mira mira voy corriendo en sincronía suena Clementine no Clementine no grita tanto es más más despacio y va otra vez a la palanca con ferro fiel no no pero loco no lo tienen y se convierte en muro y hay otra acá murió también están todos juntos que vienen más cuando vuelvas Ashley agarra la munición de todos los que mate no le hizo nada no estoy harto con estos susurrantes acá viene uno de escudo allá oh ni podés bajar sola perro acá no hubo bien del escudo acá estás estás jodido ya te la vuelve ah gracias por perdarse señor no puedo cállate al agua aquí no hay una barrera ahí impenetrable dale que seguro no saben saltar si sabes si sabes si sabes que empieces a rizar dale Ashley dale el techo porque ellos no saben abrir puertas falta eso nomas no 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 hay una cosa para el save ahí y que bien porque ya estamos como out of time ves que está bien en sincronía este el resto y hay otro mercader nunca falta los plays bueno terminamos vamos a ver como sigue esto así que chao